Bueno, el alcalde de Chojoa, se llama Jesús Tadeo Mendíbil Valenzuela, bueno, le gusta la cacería y lo agarraron allá en Chihuahua cazando Totol, Guijol, Guajolote, como le quieran llamar, allá lo agarraron, dígalo, se exhiben redes sociales este ingrato, órale. Y bueno, pues fueron ahora el 5 de mayo allá a Chihuahua, ahí a la casa, ve nomás qué clase de guajolote tiene ahí, no hombre, qué barro, qué mole han de haber hecho con ese guajolote. Y en las fotografías está ahí el funcionario municipal mostrando el ejemplar ahí en la mano, bueno, pues le gusta la cacería, tiene mucho dinero, pues qué bueno, ¿no? Pero pues que no se olvide que también tiene que estar ahí en su pueblo gobernando. Lo que le criticaron, primeramente, fue que se fue el 5 de mayo, ¿no? Acuérdense que los funcionarios tienen la obligación de estar en la ceremonia del 5 de mayo. Ah, eso era antes, ahora hacen lo que se les hinchan. Sí, por eso, pero te basta la crítica, lo que se ha decidido. Y luego dos, ¿quién pompó? Como diría alguien del palacio. ¿Qué si eres de la 4T, tienes que ser pobre o qué? No, al contrario. ¿Quién pompó? Y menos ahorita, ¿no? Y el tercero, que les digan a sus amigos y a sus parientes cuando anden de travesuras. No, 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 no me tomen foto, mi hermano. No suman nada a las redes. Claro, claro. Y un tío político dice, ahí está, mira, lo vinieron a buscar ya, están enojados. La va a haber una manifestación de Huícolos. Qué hermoso animal. De Huícolos, allá en Chocóa, sin protesta. No, más que maravilla. Bueno, pues así está.